Virginia Raggi, la nueva alcaldesa de Roma, no tiene tiempo que perder y fija en una entrevista en exclusiva concedida a Euronews las que serán las grandes prioridades de su mandato, controlar el gasto y renegociar la deuda. La incontestable victoria de la candidata del Movimiento Cinco Estrellas no ha dejado indiferente a nadie. De entrada, Virginia Raggi quiere acabar con el derroche en las arcas públicas. Vamos a empezar a combatir el problema de los gastos desproporcionados en base a los resultados de los dos años y medio de trabajo de la Comisión de Control del Gasto Público, que habla de 1.200 millones de euros al año, cantidad que debemos recuperar para los servicios. Raggi es la primera mujer en la historia electa para ocupar la alcaldía de la capital italiana, una ciudad a la deriva por la incapacidad de sus predecesores y casi ocho meses de gestión interina. Luego está el tema enorme de la renegociación de la deuda de la ciudad de Roma, que se sitúa entre los 13.000 y los 16.000 millones de euros. Haremos una auditoría para ver qué se ha hecho durante la gestión del comisario extraordinario y luego renegociar también los tipos de interés. Además de Roma, la formación fundada por el cómico Beppe Grillo ha conseguido también la alcaldía de Turín con Chiara Appendino. Todo un aviso para las formaciones políticas tradicionales. ¡Gracias, Beppe!